hola estamos en un capítulo más en última hora donde hacemos entrevistas a los presidentes de partidos y movimientos políticos hoy nos acompaña el ex senador stefan rasmussen él es economista y empresario destacado en el sector privado hola cómo estás qué tal bueno muchas gracias por la invitación un saludo también a toda la de la audiencia muchas gracias por venir en stefan rasmussen fue electo recientemente como presidente del partido patria querida puedes contarnos un poco cómo fue esa elección fue en marzo si así es realmente asumimos la presidencia del partido patria querida y bueno yo soy miembro fundador del partido patria querida a comienzos del año 2000 primero como movimiento político acompañando la campaña presidencial en ese entonces de pedro faul y bueno fui trabajando en diferentes campañas después me tocó también trabajar para la campaña de senadores en 2018 fui electo senador nacional para el periodo legislativo 2018-2023 me candidaté nuevamente en las últimas elecciones generales que de ahí cerquita a entrar y bueno ahora se nos comenzamos digamos a reconfigurar nuevamente el partido se dio esta posibilidad de candidatarme a presidente del partido patria querida tuvimos elecciones el 17 de marzo pasado estamos asumiendo ahora en estos días realmente muy contento un desafío importante mucho compromiso me acompañan en la chapa digamos presidencial el intendente de encarnación louis it como vicepresidente primero y el ex diputado por alto paraná eduardo nerihuerta como vicepresidente segundo entonces realmente con mucho entusiasmo con muchas ganas de empezar este nuevo periodo digamos partidario son cargos que duran dos años y medio hasta hasta el 2026 bueno y con muchísima energía muchísimas ganas mucha gente mucha gente joven acompañando el partido siempre y bueno a comenzar de vuelta ahora pasaron ahora las elecciones a comenzar de vuelta con con todas las ganas y a seguir construyendo democracia y de donde nos toca a nosotros desde el partido político patria querida y en ese sentido cuáles van a ser los postulados que van a ser digamos como unos ejes para esta conducción bueno patria querida antes que nada y todos los políticos en general pero de parte de patria querida vemos que tenemos que acercarnos más a los problemas reales de la gente estamos hablando mucho del tema de transporte público por ejemplo en asunción que tenemos tres concejales a mí me tocó trabajar mucho en una reforma del sistema de salud que también a una problemática ciudadana importante también la reforma educativa todo lo que es la reforma de la ley docente el estatuto docente entonces tenemos muchísimos frentes estamos trabajando mucho con los jóvenes ahora el pasado en febrero tuvimos un campamento de jóvenes donde hubo más de 100 jóvenes de todo el país no necesariamente patria querida pero sí dirigido por el partido varios de hecho pidieron afiliarse al partido entonces hay hay realmente hay mucha energía renovada y sobre todo escuchar a la gente trabajar con la gente trabajar con los jóvenes y trabajar también en proyectos para no solamente esto del plagueo y de la crítica y del contrapoder que es muy importante pero trabajar en propuestas concretas que finalmente la gente pueden elecciones pueda votar y estamos ahora a dos años de una nueva elección municipal cuál va a ser la proyección de patria querida para para el 2026 sólo en asunción si es de hecho el primer objetivo que tenemos un partido patria querida es conquistar la intendencia de asunción patria querida es la segunda fuerza en asunción ya hace varias elecciones entonces ese es el primer desafío hay mucha gente muy interesante en asunción de patria querida primeramente tenemos la diputada rocío vallejo para que diputada nacional electa por por asunción tenemos nuestros tres concejales en la intendencia tenemos el ex presidente del partido patria querida y ex concejal y diputado también por asunción sebastián villarejo entonces hay varios nombres interesantes que realmente tuvieron un caudal electoral importante en las últimas elecciones y bueno el primer desafío que tenemos en asunción en particular es conquistar la intendencia tuvimos muy cerca con michel carrizosa en una oportunidad y bueno ahora comenzar a trabajar desde ya quedan poco poco más de dos años para las elecciones pero trabajar desde ya y no solamente en asunción también en otras urbes importantes como encarnación como como decía louis y fue electo vicepresidente primero del partido intendente ya en dos periodos intendente de encarnación con una excelente gestión cada uno cada paraguayo que va a visitar a encarnación realmente sale muy contento y bueno y gran parte de eso es la gran gestión que tuvo louis y electo a través del partido patria querida primero como concejal municipal y después como intendente y el otro desafío donde también tenemos siempre mucha presencia y mucha presencia jóvenes en ciudad del este que también ahora está en manos de un partido de oposición y bueno trabajar también desde la oposición en estas tres principales ciudades del país y desde ahí obviamente ir trabajando en todo lo largo y ancho del país las elecciones municipales van a ser el siguiente ensayo para la oposición podrían ustedes articular alianzas en estas principales en estas tres principales ciudades o en otras ciudades también sí de hecho patria querida surgió de un inicio como un partido pro aliancista y pro concertación se dio de hecho en esa oportunidad que ganó el expresidente fernando lugo patria querida estaba dentro del acuerdo después no se cumplió en ciertos acuerdos y se abrió digamos el acuerdo pasó ahora a la concertación del 2023 que participamos también dentro de las internas y nosotros creemos que el diálogo es definitivamente el camino todos incluyendo patria querida tenemos que bajar un poco a la mesa a tierra las posibilidades que tenemos cada uno y llegar a acuerdos programáticos y presentar sobre todo una propuesta y una propuesta ganadora a la ciudadanía que no sea simplemente una propuesta testimonial de participar sino que de la política lo que buscamos es llegar al poder y llegar al poder para trabajar por y para la ciudadanía entendiendo que patria querida es un partido con 20 años de trayectoria siempre tuvo y sigue teniendo representantes tanto en el congreso como en las juntas municipales en el periodo pasado patria querida tenía tres senadores y tres diputados actualmente cuenta con una representación en cada cámara con rocio vallejo en diputados y en el senado con orlando penner a qué se debe esa reducción de espacios de curules en el congreso bueno cada cada elección realmente es muy particular y tiene su coyuntura muy particular evidentemente esperamos tener un mejor resultado esperamos mantenerlos por lo menos las seis bancas tres bancas en diputados tres bancas en senadores bueno lastimosamente no se dio pero nosotros creemos que es un aprendizaje ahora tenemos que analizar muy bien que no sé que se hizo bien porque evidentemente algunas cosas se hicieron bien que no se hizo tan bien que se hizo mal y también la coyuntura cómo se llegó quiénes fueron los diferentes actores políticos en su momento que llevaron ese voto del tercer espacio para porque el tercer espacio más o menos mantuvo la cantidad de bancas y otra vez yo creo que el desafío está en llegar a la gente ahora y no quedarse solamente en esa burbuja política en ese mundo político donde las riñas políticas las peleas y demás y el 95 99% de la ciudadanía está en su día a día preocupada por por sus problemas del día a día por sus problemas reales y espera obviamente que desde el estado y desde la política llevemos proyectos que le ayuden finalmente a tener una mejor calidad de vida bueno no hay un solo tema ahora son varios los temas yo creo que el tema de empleo y de ingreso es un tema crítico pero que es un tema también que no solamente con una acción en particular se puede solucionar digamos ahora lastimosamente en estos últimos meses estamos viendo que el congreso se está deteriorando fuertemente para todo el tema este en estos últimos días de los desafueros que sí que no dejar sin coro de atropellar mayoría de echarle a una senadora rompiendo el reglamento que ellos mismos aprobaron y eso finalmente repercute muy fuertemente en la en la república en las instituciones y querramos o no también afecta a la imagen país para uno no puede estar diciendo una cosa diciendo una cosa si somos un país con seguridad jurídica con impuestos bajos y demás y finalmente no se respeta la seguridad jurídica no se respeta la constitución no se respeta el reglamento interno no se respetan las leyes entonces eso obviamente ahuyenta las inversiones no solamente inversiones extranjeras sino también las inversiones de con nacionales y eso hay que trabajar fuertemente ahora hay que trabajar fuertemente en que se gobierne realmente como decía anteriormente pedro faul con la dictadura de la ley o sea el cumplimiento irrestricto de la ley te guste no te guste pero no hacer a tu medida y cambiar a tu medida y cuando te conviene pisotear la ley cuando no no entonces tenemos que fortalecer las instituciones para cambiar esa imagen país y bueno y que haya más inversión finalmente la creación de riqueza de ingresos se da a través de la inversión y la inversión se da cuando hay digamos condiciones para que la persona que va a poner en riesgo su capital su tiempo su trabajo y demás tenga esas condiciones para poder recuperar ese dinero es decir esta tasa de alta de desempleo solamente la vamos poder solucionar con inversión o sea con atrayendo inversiones a inversores y también mejorando la seguridad jurídica si básicamente la inversión privada muchas veces hablamos de la de las finanzas públicas y demás pero realmente el estado no genera riqueza el estado lo que hace es cobra a través de los impuestos parte de la riqueza de los contribuyentes y eso de alguna manera redistribuye o utiliza para educación salud y demás que es importante pero la riqueza se genera a través de la inversión privada ahora entonces para que esa inversión privada se dé tiene que haber seguridad jurídica tiene que haber reglas claras tiene que haber una visión de mediano y largo plazo donde el empresariado el contribuyente el inversor tenga claro qué va a pasar y que no se cambian no se cambian las reglas de juego dependiendo de las conveniencias de las personas que están en el poder de turno en el ámbito educativo puedes mencionar algún proyecto que tenga el partido si nosotros trabajamos mucho en modificar el estatuto docente ahora se está hablando mucho del tema hambre cero que obviamente también es importante la alimentación escolar pero lo fundamental en la educación obviamente es que el estudiante aprenda y lastimosamente las últimas décadas todos los exámenes evaluaciones internacionales nos dan muy por debajo de la media entre los peores lugares de la región y el mundo y seguimos sin focalizar en eso sin focalizar en la calidad educativa en la carrera docente en las evaluaciones a los docentes en las gratificaciones a los mejores docentes ahí como que hay un tema perdido lastimosamente muchas veces el ministerio de educación se utilizó como como cuoteo o botín político ¿verdad? y ahí tenemos los resultados ¿verdad? entonces hay que hacer una revolución positiva como decimos en el partido patriaquería en educación en calidad educativa y finalmente porque esa es la la mejor y la más importante herramienta que tiene el ciudadano para salir adelante ¿verdad? que tenga la ocasión y que pueda explotar todas todo su potencial y aprovechar todas sus oportunidades La transparencia es uno de los principios y valores transversales del partido patriaquería porque finalmente lo que uno comunica y es transparente hacia la ciudadanía entonces tiene que poder explicar todo lo que hace ¿verdad? en décadas anteriores todas las decisiones se tomaban entre cuatro paredes y después salía un vocero a aplicar qué pasó, qué no pasó y demás ¿verdad? yo creo que eso avanzó mucho en los últimos diez años en eso en hacer públicas y en línea todas las sesiones de diputados de senadores, de las comisiones de las cámaras de la Corte Suprema de Justicia sacamos una ley de hecho de la Corte Suprema de Justicia la Corte Suprema de Justicia Electoral, el Consejo de la Magistratura el Jurado de Enjuiciamiento igual sigue habiendo ciertos ciertos organismos que utilizan el secretismo algunas municipalidades, algunos ministerios que no quieren dar a publicidad y ser transparentes como exige la ley de la información, del acceso a la información pública pero nosotros creemos que el acceso a la información pública es una herramienta fundamental para mejorar la democracia para mejorar la república porque finalmente si uno no tiene nada que esconder no tiene por qué no hacer público todo eso ayuda mucho a fortalecer la república y también a ganar la confianza de la ciudadanía por último mencionaste hace rato el transporte público vemos ahora actualmente el parque automotor prácticamente saturado en ese sentido ¿qué planes pueden surgir para mejorar esto? y el transporte público lastimosamente está estancado hace décadas ahora tiene un mismo sistema que definitivamente no funciona donde está manejado por un grupo de políticos y de empresas privadas y finalmente en el que recae toda la desgracia digamos el transporte público en el ciudadano que lo tiene que utilizar ahí hay hay muchísimo por hacer muchísimo por hacer también en transporte público interurbano de las ciudades para muchísimo por ordenar de hecho uno de nuestros concejales de Asunción el concejal Pablo Gallizo hizo muchas propuestas y mucho trabajo técnico de cómo debería funcionar el transporte público hasta dónde debería llegar desde ahí cómo se debería distribuir hacer transporte corta, mediana y larga distancia proyectos hay muchísimos solo que no hay voluntad política ahora no hay voluntad política de cambiar el estatuto que responde a ciertos políticos y también a ciertos empresarios es más beneficioso y rentable y nosotros de Patriaquería obviamente buscamos como decía antes llegar a las intendencias llegar a la presidencia de la república y poder cambiar realmente eso romper ese estatus quo y llevar proyectos que beneficien a toda la ciudadanía ante cada proyecto se tropieza con la falta de voluntad política y también con la falta de números porque finalmente cualquier proyecto requiere de números tanto en el Congreso como en la Junta Municipal y hablamos nuevamente de la oposición de una oposición prácticamente fragmentada Sí, eso hay que trabajar mucho yo creo que un ejemplo claro de eso es el intendente Luis It siendo opositor él supo construir digamos gestión porque uno también tiene que construir esa gestión tiene que construir y tiene que dialogar no solamente dentro de la oposición también con el Partido Colorado y tiene que finalmente tener un plan de acción donde pueda llevar a cabo esos proyectos porque de nada sirven que estén los proyectos y finalmente no se llevan a la práctica entonces de eso también se trata la política de dialogar mucho de encontrar puntos en común pero sobre todo de hacer de hacer de romper el estatus quo y repito yo creo que la ciudad de Encarnación es una ciudad modelo de gestión Patraquería bajo el liderazgo de Luis It que yo creo que va a aportar mucho también al partido su vicepresidencia vamos a aprender mucho de él también y bueno esperemos que eso podamos replicar a otras ciudades y también a toda la ciudadanía a través del ejecutivo del Poder Ejecutivo Nacional bueno agradecemos mucho tu presencia por haber compartido con nosotros y nos veremos en la próxima gracias muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia y un saludo y un saludo y un saludo y un saludo y un saludo